¡Suscríbete al canal! Un grito que alguna vez fue el alma de este festival Un grito que yo sé que ya no lo hay más Y que no nos van a dar esto otra vez hoy Pero si me lo pueden dar ustedes Y yo se los puedo dar a ustedes ¿Se acuerdan cuál era ese grito? La antorcha Esa antorcha que tienen ustedes Prendióse en el corazón Y que nosotros nos lo llevamos a casa Esa antorcha que ya no está más aquí Pero que alguna vez Este fue el festival de la antorcha Donde la gente que venía en un principio Prendía una pequeña antorcha para iluminarse Esa antorcha siguió caminando Y se convirtió en un premio Y ese premio nos lo llevamos nosotros Lo recuerdo con melancolía y compasión Están ustedes Siguen ustedes Que la antorcha de la música dentro de ustedes No se acabe nunca Que siga para siempre Si te contaron de alguna cosa Esa antorcha que me ha quedado en un nombre Que vaga sol por la noche Esa antorcha que yo soy yo Esa antorcha que yo soy yo Al que encontraron destrozar Por el amor desamparado Esa antorcha que yo soy yo Esa antorcha que yo soy yo Si es que tu amor no querías llegar a ti Si me contaron de algo no, sino a cuando oye turno, ese soy yo, ese soy yo. El que por ser tan solo tu novio, se ha desbogado de su orgullo, ese soy yo, ese soy yo. No hiciste el rumor un día llegar a ti, no te avergüences por mí, porque orgulloso de quererte, y haré hasta que te enteres de amor, ese soy yo, el que te espera. Y haré hasta que vuelvas a mí, ese soy yo, el orgulloso de mi amor. Y haré hasta que vuelvas a mí, porque no te puedo olvidar, ese soy yo. Y haré hasta que vuelvas a mí, no te avergüences por mí, porque orgulloso de quererte, y haré hasta que te enteres de amor. Y ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, ese soy yo, el orgulloso de mi amor. Amor me ignorar, no te da, añorando a que vuelvas, sin miedo a que tú me veas soltar, digamos para que tú comprendas, que no te puedo olvidar. Es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sueño, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí, es el sue ¡No, no, 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 no!